¿Cuál es? ¿Quién es? Tenemos aquí en Nueva York, tenemos 917-645-7640, vamos a esperar una oficina. Ya lo saben, muchachos, despídanse de la República Dominicana de extremo a extremo, ustedes mismos con un corito que dicen más o menos así, vamos a ver si a mí me sale, vamos. No, estamos de extremo a extremo y que siga la rumba, M-D-F, Malicia D-F. Ahí me gustó. Nos vemos pronto en República Dominicana. Continuamos con el desarrollo de este su espacio de extremo a extremo. Agradecer a Harold Díaz y a Bonche VIP, un besote grande a mi gente linda de Facebook y de Twitter que siempre están en sintonía. Farándula extrema, nacionales e internacionales, a cargo de Jari Ramírez, Jenny Blanco. Gracias, Sandra, gracias a ustedes por estar con nosotros. Ha llegado el momento de llevarles todas las informaciones del mundo del arte y el espectáculo, como siempre, Jari Ramírez y mi compañera Jenny Blanco que está aquí con nosotros. Hola, Jenny. Hola, Jari. Cabe destacar que me encanta como Sandra nos presenta. Así es. Ella ha hecho un estilo para presentarnos y tú ves que ya no dice y Jenny Blanco, si ella dice Jari Ramírez, Jenny Blanco, me gusta. Mira, justamente ahorita la introducción del programa dice yo que faltan apenas ocho días, es verdad, siete días ya para que será la premiación más importante de la República Dominicana, los premios Cassandra. Ya la gente comienza como a despertar ese interés. Mucha gente me decía, siendo esto un año electoral, como que estaba un poco frío, pero yo digo yo que la gente, apenas cuando faltan pocos días, es que la gente comienza a hablar, a indagar de los premios, sobre todo cuando se está hablando de las figuras internacionales que van a estar, los locales también que van a estar ahí. La gente se ha motivado muchísimo, Jenny, a votar por sus artistas a través de Internet, lo que son los premios del pueblo. Y esto habla muy bien, como el pueblo también ha ido siendo parte importante, que es el que coloca a los artistas, que consume su trabajo. Y justamente el pasado lunes, por esto de Colparán, pues nos habían dado nosotros seguimiento. Gloria Trevis, Gloria para mí, Gloria Trevis es una de mis artistas favoritas. Una de las glorias de la música latina. Y me encanta que también será una de mis invitadas internacionales, que estará recibiendo un Cassandra internacional. Y está sintiendo los méritos suficientes para recibir un Cassandra por, mira, por su carrera, por todo lo que ha pasado. Por cómo se levantó. Cómo se ha levantado. Esto es un digno ejemplo, señores, lo pausada que está y cómo ha seguido su carrera. Ese es un ejemplo que cuando la gente quiere, Jenny, superarse lo puede hacer. Pero cuando el público también dice sí, hay una segunda oportunidad, la tiene cualquier artista. Y Gloria, tú recuerdas todas las vicisitudes, los conflictos, todas las cosas negativas que se hablan de ella. Sin embargo, el público sigue llenando sus presentaciones. Es una expresidiaria y sin embargo volvió a resurgir. Con el mismo ímpetu con que había surgido ya una primera vez. Y Gloria es una artista que tiene ángel, Harry. Es una artista completa, tiene carismática, tiene una voz preciosa. Y yo entiendo que mucho del desarrollo que Gloria ha tenido post estar en la cárcel ha sido el manejo que ha tenido. Y también las personas que la rodean. Porque Gloria era incluso mucho más efusiva, mucho más lanzada. Tú recuerdas, muy controversial. Muy controversial. Yo creo que también mucho de la experiencia que tuvo en la cárcel y el hecho de haber pasado por un trago tan amargo, la hizo recapacitar y pensar un poco. Yo digo que la cosa tiene un propósito de ser. Esto ocurrió por algo en su vida. Todo ha sido para bien. Para que le bajara un poquito. La atención, su forma, la forma de vestir también. Ahora se ve mucho más elegante. Y qué bueno que nosotros, el próximo martes 13, ella estará con nosotros siendo una entrevista especial recibiendo un Casandra Internacional. Bienvenida. Hablando de presos, damos seguimiento y vamos aquí a República Dominicana. Tú sabes que, bueno, por la muerte de Colbrán se han propuesto muchas actividades. Y justamente hoy, el encuentro de prensa que tiene Franklin de voz para por primera vez hablar ante todos los medios de comunicación, hablar de su experiencia, hablar de sus planes que tiene Franklin de voz. Él dice que va a retomar su carrera. Yo pienso que sí, que es un buen momento porque nada tiene por qué bajar la frente. El tiempo le dio la razón y justamente Franklin de voz no tenía nada, nada. Bueno, las autoridades no encuentran nada en contra de él y por eso salió en libertad. Y yo pienso que es el mejor momento para Franklin de voz reencontrarse con su público, retomar su carrera. Y esta tarde, pues tiene ese encuentro con todos los medios de comunicación. Entiendo que un artista se debe a su público y por tanto debe dar respuestas que están por ahí, de preguntas que la gente se hace. Y es el propio artista quien está en la obligación, en el derecho de hacerlo. O sea, que felicito. Que no se deje utilizar. Porque muchas veces los medios utilizamos este tipo de cosas para rating, porque quieren mucha exclusiva. Y que lo mejor que le ha hecho es hacer un encuentro con todos los medios. Y listo, ahí da respuesta. Que justamente en su momento lo apoyamos y que sabíamos que esto era falso. Y de ahí el tiempo le dio la razón. Y hoy él va a tener ese encuentro para públicamente hablar. Pero que yo pienso que hable de eso y ya no viva su carrera en base a esto. Tú me entiendes, ¿verdad, Jenny? Debe borrar esa historia y tratar de iniciar desde cero una página en blanco en la cual se va a comenzar a escribir una nueva historia. Así es. Mira, tú sabes que Wilson y Yandel siguen trabajando y qué bueno que este dúo ahora va a incluir en su nueva producción un tema con Jennifer López, la mujer del momento. Increíble. Oye, Messi, ¿se juntan esos tres? No, no, eso será... Ellos dicen que para ellos será algo impresionante. Le ha dado mucho trabajo, pero ella ya ha confirmado, aunque públicamente no ha salido esto en los medios internacionales, pero ellos han podido confirmar que están felices y contentos en su disco. Imagínate, quiero estar felices y contentos. Es su anhelo, era su deseo de que Jenny participara con ellos y qué bueno que Wilson y Yandel van a ser un dúo juntamente. Y en esta producción Jennifer López... ¿Será que Mark no la dejaba? ¿Será que Mark no la dejaba? Quizá lo sé, para nada. Entonces, lo tenía detrás, ¿verdad? El contrario. Parece como que a ella le pasaban las propuestas. Porque ahora ya está como... La están solicitando más. Ahora yo veo... Está aceptando hacer más. Aceptando más cosas. Una Jennifer López más atrevida, más decidida a hacer cosas que quizá antes no la hacían. Esos son uno de los efectos secundarios del divorcio. Que la gente se pone más atrevida, comienza a hacer... Quiere hacer cosas, quiere comerse el mundo. O tú quieres decir que él la tenía limitada, que ella estaba limitada. No, no necesariamente, pero es obvio que ella ahora está mucho más abierta a hacer cosas nuevas, a nuevas propuestas. En la música, por ejemplo, ha subido muchísimo después de su divorcio. O sea, que realmente, no es que el divorcio, no es que el matrimonio sea un impedimento en sí para ella desarrollarse artísticamente o profesionalmente, porque ella era una estrella cuando se casó con Mark Anthony. Sin embargo, entiendo que como es natural, cuando una mujer está casada, debe dedicar más tiempo a su familia, debe tener un tiempo para dedicar al marido. Dedicó el tiempo, claro. Y ahora no tiene que hacerlo. Ahora está dedicado todo el tiempo justamente... Le debe un respeto también a la pareja, que bueno, igual sigue siendo respetuosa, pero puede ser más abierta y puede ser mucho más expresiva en el escenario. Bueno, hablando de divorcio, hoy vemos también que ya salió, justamente después de cinco años, de Paulina Rubio y Colate, que tú recuerdas que se le ha estado comentando, pero ya justamente sale este divorcio públicamente de Colate y Paulina Rubio, que ya entonces cada quien toma rienda aparte. Así es. Mira, que me sorprende, porque todo parecía indicar que era una pareja muy estable, pero que siempre... Es el mundo del espectáculo que es así. ¿Por qué, Harry? Hay que vender, aunque tú estés con el corazón destrozado, para el público no tiene que ver nada con eso. Tienes que vender la mejor imagen. Muchas veces llegan a un acuerdo, quizás que no van a decirlo públicamente, y tienen que mantener eso, la apariencia ante todo. O sea, es que por más felices que sean, a la larga terminarán divorciándose. Es que a veces aparentan ser felices. Por ejemplo, Brad y Angelina, tenemos que esperar que en cualquier momento se van a separar, porque es obligatorio en el mundo de Hollywood. No, pero a veces son situaciones por los hijos, por los menes. Por ejemplo, Tom Cruise y su esposa. Una de las parejas internacionales que yo admiro muchísimo y que siempre fue el caso de Mijares, Mijares y Lucero, que nunca... Y también terminaron. Sí, pero que nunca públicamente no he escuchado hablar cosas... Fue un acuerdo por los hijos también, pero que han sabido respetarse mutuamente, y siempre yo digo que Mijares y Lucero se quisieron tanto que aún todavía siguen respetándose, ¿verdad? Hace 14 años, Harry. Eso es un ejemplo. Y no pensábamos que iban a divorciar. Hay otras veces que empiezan a decir cosas que no... Después de tu amante una persona, ¿por qué decir cosas que no son? O ¿por qué la gente tiene que enterarse? Un divorcio muy feo fue el de Don Omar y Jackie Guerrero. No, claro. Él no se portó como un caballero. No, no. Él no se portó como un caballero. Definitivamente que demostró... Se portó como un tigre rastrero. Ay, Dios mío. Eso lo dijiste tú. No, ¿verdad? Porque las cosas que él dijo era un hombre que sigue enamorado, celoso, y que un caballero no podía expresarlo así. Pero yo no quiero que se enamoren de mí así. Diciendo cosas feas de mí, atacándome. No, pero muchas cosas que ningún hombre podía hacerlo, de verdad. A partir de ahí yo le perdí el respeto y yo lo admiraba como artista. Y perdió muchas fans también. Claro. Porque si le faltaba el respeto a tu mujer, a la que fue tu compañera, óyeme, entonces, ¿qué será con el particular? Así es. Mira, un gran amigo nuestro que llega ya de gira, le fue muy bien a Giovanni Polanco. Estuve dándole seguimiento a lo que fue en todas sus presentaciones. Dicieron llegar, bueno, las imágenes a través de los medios de internet. Estará con nosotros, me parece, esta semana. Y Giovanni, pues, siempre uno de los músicos típicos que llena siempre en sus presentaciones. Casi durante un mes estuvo por los Estados Unidos y me parece, hoy estamos ayer, día 6, llegaba a República Dominicana. Así que le estaremos dando la bienvenida aquí a hablarnos de toda su experiencia. Ojalá Dios quiera que pueda traer imágenes como él. Hay otros artistas que están de gira también, como es el caso del príncipe Franco Reyes. Este viernes también va a estar aquí. Va a estar con nosotros. Dándole la bienvenida a Alex Matos también que ya también está ahí de vuelta. Le daremos la bienvenida mañana. Bueno, ahí durmío. ¿Cuántos artistas Alex Matos estará aquí con nosotros? Mañana estará con nosotros. Alex está en el país después de un mes por toda Europa. Y de verdad que yo invito a estos artistas que después de irles también vengan a retomar su tema, que vengan a darle fuerza a su tema, invertir en ellos para que puedan seguir manteniendo ese buen en la posición. Yo espero que Alex no sea un artista pasajero sino que se mantenga ahí siempre. Y que yo sé que con ese Cassandra que está seguro porque de él yo sé que él va a seguir celebrando con su público. Así dice, felicidades para todos nuestros artistas, señores, que le sigue yendo muy bien de gira en Estados Unidos. Escuchate el tema nuevo de Jeffrey. Se me quedó, me hicieron llegar. Dios mío, mañana lo voy a traer. mañana lo podemos. No, no, no. Asesina, me parece que se llama el tema. Un tema nuevo, una bachata, versión de bachata. ¿Uy, te gusta? Sí, me encanta. Tú sabes que yo digo que Jeffrey es de los pocos artistas merengue, bachata, de todo porque es completo. Tú le has dado seguimiento a las votaciones de la página del Cassandra. No, claro. La gente tiene, eso te dice la introducción, la gente realmente está en eso. Pero más en la música urbana. La música... ¿Cuál es la agrupación que está en primer lugar? Bueno, están los muchachos de Quil Batallón. Está el secreto, le sigue. Vaqueró también está ahí. La gente está en eso. La gente está en la música urbana. Realmente, ese sentir del pueblo es uno de los reglones más competitivos en este momento. Miriam Cruz sigue también. También Miriam, que está en el reglón de Merenguera. Zacarías Ferreira. Ah, no. Se lleva la delantera en todos Zacarías. Ahí estamos. Vota, vota también por Michael Miguel, ¿verdad? Y nuestro programa Extremo Extremo. También la gente es importante. Esto se va a validar conjuntamente con los votos de los miembros de Acroarte. Ahí estamos. Premios Cassandra.com.do Vote por Michael Miguel Olguien como mejor animador. Que sin lugar a dudas ya tiene el premio del pueblo porque la gente lo adora y ya él está posicionado sin lugar a dudas como el número uno. También el programa de Extremo Extremo su meridiano favorito que también está nominado como mejor programa diario de variedades. De Extremo Extremo a Michael Miguel. Eso es lo único que le pedimos. Me encanta esto de que el pueblo tenga la oportunidad porque es lo que consume el trabajo conjuntamente con los votos de los miembros de Acroarte que son las votaciones de este próximo sábado. Ya son las votaciones para entonces el próximo martes elegir realmente quiénes son los ganadores a los premios Cassandra. Las boletas están circulando. Gracias a Acroarte por hacerme llegar mi invitación. Ahí vamos a estar. Tengo cinco años que no iba a los premios Cassandra. Vamos a estar ahí disfrutando también de esa premiación. Pero claro es que tú eres parte de este programa. Es parte de este programa del canal. Yo sé que nosotros vamos a salir alegre porque es una premiación donde toda la clase artística tenemos realmente que apoyarla. Me encanta ver los artistas que están de gira que han venido para estar ahí presentes porque cuando tú pones tu televisor tú quieres ver tus figuras las caras de la gente conocida y confiamos una vez más en René. La suerte es echada apenas faltan siete días para la premiación más importante en República Dominicana. Seguro que van a recibir una premiación refrescante con elementos novedosos una premiación muy depurada y que todo saldrá a la medida de lo planeado. Nuestro premio Cassandra. Espero que los premios los premios no sean la nota discordante. Eso es lo único que yo espero. Esperamos que no. Porque para que no tuve la producción. Confiamos en Acroarte también. Yo confío en la producción. Ok. Tú confías en Acroarte. Nosotros continuamos. Seguimos aquí señores en Extremo Extremo estamos iniciando esta propuesta en breve. Los muchachos del batallón estarán con nosotros. Kiko Rodríguez también. Dímelo. El batallón. Tú tenías y vamos a decir algo de algún comentario de Selena. Bueno, hoy vi en todos los medios de comunicación justamente su ex pareja está escribiendo un libro que yo pienso Jenny que es algo como desagradable porque ahora después de tanto tiempo a decir cosas que nunca se han dicho pienso que son personas que buscan sacar provecho ya de una persona fallecida que se ha ganado el cariño y el respeto todavía después de muerta de sus fans y sus seguidores. 16 años ya casi de su muerte ahora el 31 de este mes. Yo soy una fiel admiradora seguidora de Selena adoro sus canciones su forma de bailar su forma de interpretar y la verdad es que yo he sido una persona que he sentido muchísimo la pérdida de Selena a pesar de que yo estaba muy jovencita muy niña cuando ella murió pero entiendo pero entiendo que sí ya tú debes respetar hay que respetar un poco cuando alguien ha fallecido hay que tener un poquito de respeto por su memoria ahora si Cris que es su esposo Cris Pérez ha decidido ahora escribir este libro o alguien escribírselo y él ser un poco la autora imagino que su familia lo van a quedar callado y este tipo de cosas lo van a prohibir no, esperamos que las cosas que él diga dentro de ese libro sean ciertas primero y que no sean que no se conviertan para levantar el morbo para llamar la atención para sacar dinero que no se conviertan en desinformación sino que sean informaciones primero información certera e información que sean cosas positivas que ayuden a enaltecer la memoria Dios quiera no, pero dice que va a revelar secretos que nunca se han sabido de Selena y yo pienso que no es el mejor momento o ya ha pasado tanto tiempo como tú dices es un artista que sigue dejando todavía millones de dólares de ventas de disco después de su muerte así que vamos a esperar ahora yo confío en él porque él amaba a Selena ah, yo espero él siempre fue un muy buen compañero ella también lo adoraba y concha pienso que él no se atreverá a de verdad a denigrar la imagen y la memoria de su amada esposa fallecida esposa así es nosotros nosotros